Hola. Comenzamos en 3, 2, 1, go. Despierta Cuba. Despierta Cuba ya. Suscríbete. Despierta Cuba. Despierta Cuba ya. Oye chicos, despiértate. Mira que ya amaneció. Y mira a todos. Comparte. Oye mi hermano. Infórmate con Liu. Infórmate. Ya llegó, Liu Santi Esteban. La que te mira a los ojos y te dice la verdad. Ya llegó, Liu Santi Esteban. La que defiende a lo oprimido y saca lo escondido, lo prohibido. Ya llegó, Liu Santi Esteban. La polémica, la energética, enemiga de la censura. Ya llegó, Liu Santi Esteban. La luchadora, trabajadora, que no te cuenta cuentos. La que denuncia las injusticias y te trae la realidad. La que no quiere que pases hambre ni que te caigan a palos. La que desea que te emancipes. Y que tengas libre opinión. La que no cree en las coyunturas. La que denuncia lo mal hecho. Esa ni una que te grita con fuerza. Despierta. Despierta Cuba. 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 Hola, hola, hola. Hola. ¿Cómo están? A veces me escuchan bien. Buenas tardes por la tarde. Llegó el viernes, el último día de la semana, y hoy tenemos un programa muy caliente porque traigo la grabación oculta que se le hizo a la seguridad del Estado donde están hablando con un muchacho que no ha cometido ningún delito y vamos a ver las amenazas que le hacen, vamos a ver cómo son realmente ellos y cómo coaccionan a personas que no han hecho absolutamente nada. Tengo esa grabación, vamos a estarla comentando porque ellos dicen que son la quinta policía mejor del mundo pero aún así no encuentran a clandestinos que sigue actuando en las calles de Cuba y traigo videos nuevos de acciones de este movimiento que está creciendo y creciendo cada día más. Vemos acciones del grupo. Entonces traigo eso, traigo también los detalles de lo que quieren hacer con José Daniel Ferrer que le está pidiendo a la Fiscalía nueve años de privación de libertad por no hacer nada tampoco. O sea, vamos a recordar que José Daniel Ferrer solo lo que hizo fue marchar con un girasol en la mano por las calles de Santiago de Cuba. Eso es todo lo que ha hecho y además hacer política como aquí hace Trump, Hillary, Bernie Sanders, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias. O sea, política es lo único que ha hecho el señor José Daniel Ferrer. Tengo también el video de un encapuchado de los clandestinos que salió. Lo voy a estar poniendo. Y a hoy tengo una feria, oh my God, una feria de innovaciones que hay en Cuba porque es obvio que el periodo especial está a la vuelta de la esquina. Ayer estuvimos viendo las colas que hay para buscar gasolina a altas horas de la madrugada. Tengo otro artículo que puse en despiertacuba.com que les recomiendo que vayan y lo vean. Y por supuesto que me sigan en todas mis plataformas, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Estoy en todas partes como Liu Santi Esteban. Y sobre esto del periodo especial, tengo unas innovaciones que no sé cómo no les da pena hacer una feria, como una especie de feria con unas cosas que están poniendo ahí que da vergüenza. Ver esas innovaciones, supuestas innovaciones que están haciendo ellos. En fin, vamos a comenzar, mi gente bella, porque tengo esa grabación y tengo los videos nuevos de clandestinos. Lo voy a poner ahora en un momento. Pero antes de eso quisiera hablarles de My Cosmetic Surgery, que es la clínica número uno de toda la nación. Y que tiene los mejores precios para ti, las mejores facilidades de pago para que tú te hagas lo que tú quieras en tu cuerpo y luzcas como una princesa, como una diosa, como una modelo bellísima y además que te sientas súper bien con tu cuerpo. Tú puedes tener un cuerpo 10. Solo tienes que llamar a My Cosmetic Surgery al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue, mi vida. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Vamos con los clandestinos porque esos no van a My Cosmetic porque como se tapan la cara, pues no hace falta que vayan a My Cosmetic. Pero una que no se la tapa, pues tiene que pasar, mi amor, por la clínica número uno de toda la nación. Vamos a ver más My Clandestinos. My Cosmetic. Vamos a ver. A ver, tengo lo de clandestinos. Vamos a poner la grabación oculta dentro de un ratito, pero antes quiero ponerles las nuevas cosas que ha hecho Clandestinos. Déjame ver dónde fue que lo puse. Oh, me encantó esto. Espérate. Me encantó esto porque aquí ellos están haciendo lo que dijeron que había que hacer. A ver, espérate. Están siguiendo ese manual que publicaron y aquí están pintándole la casa a los chivatos, parece, porque esto es una puerta de una casa. Oh, my God. Entonces están como marcándole la puerta a los chivatos porque esa fue la orden que dio para ese clandestino en su... En su... Ay, ¿por qué no puedo pasar esto? Esperen un segundo. No me olvidé, automático, no, manual. Hello. Mira, mira, otra puerta y con guantes y todo, mi amor. Con guantes y todo, chivatón. Me encantó eso. Me encantó eso. Le están marcando la puerta a los segurosos y a los chivatones. Mira, perro comunista le pusieron a este. Ese debe vivir en la playa. Ese debe vivir en la playa porque esas puertas así o esas ventanas, eso es de la playa, ¿no? Me parece. Miren, señores, están acabando. Magnífico. Marcando las puertas de los chivatos clandestinos. Está apretando la jugada. Quiero mostrarles otra cosa que tengo, el videíto. Este video me dio un poco incluso de miedo a mí cuando yo lo vi. Ustedes me dirán si les da miedo o no les da miedo. Si les da miedo, manden corazones. Y si no les da miedo, les da risa, pues manden risa. Ok. Espérate. Ay, espérate, espérate. Espérate, espérate, que lo puse aquí debajo del coso. Vamos a quitar esto y vamos a poner esto. Díganme si les da miedo, manden corazones. Aquí dice, vamos por ustedes. Ahora. Ahora. Oye, caballero. A mí eso me da miedo. Oh, my God. Yo no entiendo ni la mitad de las cosas que dijo. Dijo, vamos por ustedes. Dijo algo de Díaz-Canel. Pero no vi, vaya, no entiendo bien qué es lo otro que dice. Pero la cosa se está calentando. La cosa se está calentando. Me encanta, me encanta. Esta película de terror, esta saga clandestina, es una cosa que me tiene en vilo todo el tiempo. Díganme si les dio miedo, mándenme corazones. Y si no les dio miedo, mándenme likes o mándenme lo que sea. A mí me dio miedo, ¿verdad? Mira, ustedes también. Un montón de corazones. Vienen. Besitos. ¿Cómo están? Alberto Relova. Anolema dice, oh my God. No me gusta, asusta, pero es normal. A mí también, a mí también me dejó como. Están apretando, pero es que caballeros se lo han buscado. Ahora vamos a hablar de lo de Ferrer que le piden nueve años. Entonces estas cosas es normal que pasen porque han apretado demasiado. Nos han apretado demasiado y esto es lo que al final se han buscado ellos. Tengo otro video. Ah, sí, que me encantó porque dice, ese pintaron, lo pintaron, se joró al final, pero se ve lo que dice. Espérate, vamos a ponerlo acá. Lo tengo acá. Ah, espérate. Lo tengo aquí, mira. Mira, dice, libertad para Ferrer. Eso me encantó, me encantó. Libertad para Ferrer. Llegó la hora. Todos somos clandestinos. Es lo que dice. Llegó la hora. Somos clandestinos. Me encantó, me encantó, me encantó eso. Espérate, vamos a ponerlo otra vez para que lo vean. Libertad para Ferrer. Es que eso me encanta. Me encanta que hayan hecho eso y que estén en defensa de los indefensos, de la oposición, en defensa de todo el pueblo cubano, levantando toda la juventud. Esto, cada día vamos viendo más cosas de los clandestinos. Me encanta. Vamos a poner ahora la grabación oculta de la seguridad del Estado. Me gusta mucho lo que están haciendo estos jóvenes cubanos que están por todo el país, se están moviendo por todo el país o incorporando muchachos jóvenes de todo el país. O sea, no sé exactamente si es que ellos se mueven o tienen más gente que se les suma, pero la realidad es que están en todas las provincias ya. Cada día hay algo en una provincia nueva. Incluso hoy me dijeron que en la radio de Santa Clara, el secretario de la CTC, el secretario provincial de la CTC, que no me acuerdo su nombre, ahora mismo me lo dijeron, estuvo hablando de los bustos y los hechos donde se vandalizaron bustos de Martí. O sea, que en Santa Clara también están presentes. Y cuando ellos están hablando de esto en las radios, señores, es porque el movimiento es más grande de lo que estamos percibiendo. Porque nosotros no estamos en Cuba, nosotros estamos acá, y tenemos que esperar a que salgan fotos y eso. Pero ellos, ellos están viendo lo que está pasando. Y cuando ellos están hablando en la radio y en la televisión, a estos niveles y haciendo actos de repudio en los bustos de Martí y pintando y limpiando ahora los bustos de Martí, pues yo pienso que está pasando más de lo que se ve. Ellos lo están viendo. Nosotros no lo vemos, pero ellos sí lo ven porque están en el terreno y saben que hay muchos clandestinos. Saben que los muchachos están actuando. Y esta es la prueba, la tenemos acá. Voy a poner la grabación oculta de la seguridad del Estado porque quiero que comentemos eso. Yo quiero que ustedes me comenten. Hola, Leodán. Hola, Henry. Abajo la dictadura sí mismo es. Lieti, mi vida. Besitos después. Voy a hablar de lo de Ferrer, que le están pidiendo a la Fiscalía nueve años de privación de libertad por sencillamente querer hacer política, por querer cambiar el sistema socialista cubano por un sistema democrático, de libertades, de derechos. En fin, voy a estar hablando sobre eso. Antes de eso, quiero recomendarles que sigan a la página de Umbrella Art Foundation y se pongan en contacto con ellos si quieren hacer un evento en Miami. Ellos son los mejores productores. Hacen unos espectáculos maravillosos, unas fiestas divinas. Organizan de todo tipo de eventos. Y también Karma Social Media, que lleva tus redes sociales en tu negocio. Si tú tienes un negocio y quieres hacer marketing digital y llevar tus redes profesionalmente, pues Karma Social Media es tu opción. Igual que Umbrella Art Foundation es tu opción para hacer eventos, para organizar y producir eventos. Ellos nos patrocinan y desde aquí les mandamos muchos besitos. Los recomiendo porque son muy profesionales. Vamos a la grabación oculta. En la grabación oculta, esto se le hizo al hermano de Ana de Armas. La actriz Ana de Armas, que además... Chicos, déjame ver si yo no tengo una fotito de Ana de Armas. Qué pena. Vamos a ver si yo la puedo... No, no. Si me pongo a buscar eso, me voy a congelar. Ok. Ana de Armas es la actriz cubana. Muy bella esa muchacha que se hizo famosa en España por una serie que se llama El Internado. Y a partir de ahí ha participado en varias películas norteamericanas, incluyendo la última versión de Blade Runner y una película con Kenny Reed, con este hombre Robert De Niro y participó en la película de los espías. Y fue bien criticada por haber participado en la película de los espías, que es una película que engrandece a los cinco espías que mataron a los hermanos al rescate. Y que además estaban aquí haciendo... ¿Cómo se llama? Haciendo espionaje, ¿no? Espionaje a todas las organizaciones aquí. Estaban infiltrando las organizaciones de derechos humanos. En fin, hicieron mucho daño. Y ella hizo esa película. Y sin embargo, el régimen no le importa. Para que tú veas que con la dictadura no se puede pactar, señores, porque al final te pasan por arriba, a pesar de que tú incluso los defiendas. Es decir, a ellos no les importa absolutamente nada. Aquí tengo la grabación oculta del muchacho, de la conversación que tiene. Y vamos a irla comentando sobre la marcha, porque yo ni tengo borrachos todavía, ya los tendré en algún momento, ni tengo tampoco cómo parar el audio. Entonces, vamos a tener que conversar sobre la marcha según vayan pasando las cosas y dejar de oír algunas partes, pero sí comentar las partes más absurdas, más ridículas, más crueles, para que dejar al descubierto cómo funciona la policía política en Cuba, cómo funciona la seguridad del Estado, cómo funciona el abuso y por qué también es que a la gente le cuesta rebelarse y tiene miedo, porque miren a qué punto de control llegan ellos, que tú no necesitas hacer nada. Con visitar una casa ya tú eres objeto de coacción. Miren esto. ¿Cuál es el motivo por el que estés aquí, señor? Señor no. Oficial. Primero, la autoridad miratoria. Poden citar a los cubanos residentes en el exterior, no, por supuesto. ¿Pero el motivo, ¿cuál es por el que estés aquí? Claro, ¿cuál es por el que estés aquí? ¿Usted cuál es su profesor? Otro. Otro, ¿con quién usted está aquí? ¿Cómo? ¿Qué relaciones tiene usted aquí en Cuba, fuera de los amigos? ¿Con motivo de su trabajo? Ninguno. Yo no estoy trabajando aquí. ¿Está trabajando? ¿Y por no ser uno como amigo ni otra persona? Por supuesto. ¿Con quién? Con mis amigos. ¿Qué amigos tiene aquí? ¿Pero usted quiere que le diga el nombre de todos mis amigos? Bueno, con los amigos, los más frecuentes, ¿verdad? Yo creo que usted me tiene que decir a mí qué es lo que usted quiere saber directamente. Yo soy el que estoy preguntando y yo soy interlocutoriano. ¿Entiendes? Nada difícil de hacer esto. Aparte de eso, lo estoy llamando a buena fe, no estoy... Sí, sí. ¿No lo que pasa es que las preguntas son muy ambiguas, no son específicas? ¿Usted quiere saber acerca de Miguel y Maylin, por ejemplo? Miguel y Maylin, le pregunta directamente al muchacho porque el oficial no le dice en ningún momento por qué está detenido. Él le pregunta y le dice, no, ya te voy a decir, ya te digo, pero no le dice. O sea, está detenido y no sabe por qué, está citado. Y entonces él le empieza a decir que Lin es un delincuente o que no es artista porque no está en ninguna institución y que él no puede visitar la casa de esa muchacha. ¿Qué tipo de fotografía? Yo hago fotografía artística. ¿Qué tipo de fotografía artística? ¿Usted tiene licencia de fotógrafo? ¿Dónde? ¿Aquí? No. No. Yo no trabajo aquí. O sea, no eres fotógrafo. No importa. No, yo sí soy fotógrafo, pero yo no vivo en Cuba. ¿Cómo va a tener una licencia de fotógrafo si yo no vivo en Cuba? Tienes publicada, compartida, varias cosas que ha hecho Lin. No sabe que eso es público. Las redes son públicas, ¿no? Sí. ¿Pero cuál es el problema? No entiendo. No, el problema es que Lin es una persona controlada con nosotros. ¿Quiénes son ustedes? La policía. La policía. Señores, él dice, Lin es una persona controlada por nosotros, por la policía. Y le dice al muchacho, tú has compartido muchas cosas en Facebook de Lin. Es como si él fuera culpable de un delito de compartir cosas. Lo que tú compartes en Facebook para ellos, ellos piensan que tienen el derecho de decirte. Y además le dicen que eso es un delito. Es un delito compartir cosas. El muchacho le habló muy bien, Leti, efectivamente. Leti Sánchez. Habló muy bien. Vamos a seguir escuchando. Yo he decidido financiamiento. Eso quizás tú puedes saber. Y no queremos. O sea, el objetivo de nosotros era... O sea, de estarte quizás a uno de los... Vamos a chucarte a uno de los... Como nos ha pasado varias veces, que quizás las personas tienen un vínculo de amistad y necesariamente no saben lo que hacen sus amigos. Y entonces, si tú viajas constantemente y tú visitas a Lin, tú puedes ser una persona que le traiga ese financiamiento. Y eso a nosotros nos preocupa. Bueno, te estás equivocando, hermano. Bueno, hermano no. Oficial. Oficial. No, hermano no. Oficial. Hermano no, de hecho, le dice el muchacho. Muy bien. Él le dice... Ellos le dicen ahí que a lo mejor él es una persona que le puede estar traiendo financiamiento a Lin. Porque entonces al final traer dinero para Cuba es malo. Y traerle dinero y un paquete le dicen. Ni se te ocurra traerle un dinero y un paquete ya para que lo sepas. Pero eso al final casi de la conversación es que le dicen... Y le dice, tú compartiste en Facebook un post contra el 349. Y el muchacho le dice, no, porque yo no estoy de acuerdo con el 349. Muy bien. Pero si baja la actividad en un club hace entonces... No sé si sabes que la policía cubana está entre las cinco mejores del mundo. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, por favor, por favor, permíteme que me ría. Dice que la policía cubana está entre las cinco mejores policías del mundo. Mi vida, ¿y por qué no acaban de coger a clandestinos? Porque tienen a dos vendidos presos que obviamente no son los clandestinos. Porque los clandestinos han acabado con la quinta y con los mangos en todas las provincias. Y no son, obviamente, las personas que ustedes cogieron. Cogieron a los dos primeros que aparecieron para entonces hacerse la quinta policía del mundo. Y están como locos, pollos desquiciados sin cabeza por cuatro bustos de martí que le han pintado. Y cuatro C que le han puesto en cuatro tiendas. Y no saben de dónde salió. Y andan buscando en la casa de Ilián Hernández. Andan buscando con Tania Bruguera. Andan buscando el ministro de Cultura. Está fajándose con un clandestino en Twitter. Lo pueden ver también en despiertacuba.com. Y dice que es la mejor policía del mundo. Por favor, por favor, por favor. ¿A qué institución van a pertenecer? A la única que hay. Dice que el Ilián no es artista porque no pertenece a ninguna institución. Yo creo que no. Pero bueno, tú puedes creer que no. Tú me dices que tú sabes de Ilián y ya sabes de Miguel Coyula. Compadre, son mis amigos desde hace una bola de año. ¿Qué tú crees? Eso no lo sé. Son mis amigos. Por supuesto que sé de ellos. Compartes muchas cosas en Facebook. Tú puedes ser amigos de ellos y estar de acuerdo con su posición, con su pensamiento. Pero comparte muchas cosas de ellos en Facebook. Mi vida. Permiso, eso es un delito. Y son ilícitas. Cosas ilícitas. Cosas ilícitas en Facebook. Porque aquí hablar, hay libertad de expresión, pero hablar mal de Fidel no se permite. Hablando de Constitución. Si tú quieres hablar de otros países, estás en otros países. Aquí hay una sola institución. Si usted no está filiado, no es fotógrafo aquí. Pero vean acá. Ustedes me están tratando como un emigrante, ¿no? Como un emigrado. Pero no es como un cubano. Sí, ustedes me tratan como un cubano. No sé qué más atentos de aceptar aquí. Sí, pero ustedes me tratan como un cubano para lo que quieren y para lo que no, no. Yo vivo en Estados Unidos y yo no tengo por qué tener una licencia de fotógrafo aquí para hacer fotografía. Y además, yo llevo una bola de años viniendo a Cuba, que ustedes lo deben saber, y siempre he venido con mis cámaras y siempre he hecho fotos y nunca ha pasado nada. Entonces, ¿cuál es el problema? Escucha, el problema es sencillo. Estás confundiendo las cosas. Tú puedes tirar fotos, como hay miles de cubanos que van y tiran fotos, como aquí con el celular. Pero lo que no puedes es tirarle fotos a ninguna actividad en casa de Coyula. No puedes vehicularse porque ellos no son ni artistas ni son fotógrafos ni son nada. Yo creo que sí son artistas, pero no. Bueno, se hacen llamar, se autoritinan artistas independientes. Eso aquí no... Dice el hombre que él no puede hacer fotos en casa de Coyula, que él es fotógrafo, pero para hacer fotos en casa de Coyula, él necesita tener una licencia. Sí, tiene muy buen puesto el muchacho. Dice Leti Sánchez aquí, son tan chantajistas y prepotentes, pero ese chico está bien preparado y seguro de sí mismo, bravo por él. Asimismo, Martica dice, ¿cómo estás mi vida? Son la quinta policía más represora del mundo, en efecto. Dice que eso lo dice la ley, el hombre. ¿Cambia la ley? Cambia la ley, entonces ves para la Sierra Maestra con un fusil, dice. Pero mi amor... Espera, 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 espera. Pero si él está diciendo que vayan para la sierra con un fusil, pero mi amor, a ver, pero si los clandestinos están pintando bustos de Martí y ustedes están cagados, están cagados. Imagínate si alguien llega a la Sierra Maestra con un fusil, ¿a dónde van a dar el primer baño? Dime, porque si están cagados y se han puesto a hacer actos de repudio y están en todas las emisoras y en todas las televisiones a todas las horas hablando de una sed y de una mancha de sangre o de pintura en la cara de un Martí, dime a dónde van a llegar si se arma un grupo de verdad de sabotaje como tenían los del Movimiento 26 de Julio, como tienen ustedes. Se mueren, se mueren. Si incurres en un delito, puedes ir detenido. Y a mí, yo soy ninja, yo soy ninja. A mí me hubiese sido más fácil de buscar con un patrero. A mí me gustó ese show, que es espectacular. Entonces te ibas a ver tu imagen, te ibas a ver más, la de tus padres. No, a mí no me preocupas. No te preocupas. Él dice que él es ninja, que a él le gusta todo el show del patrullero y que él es ninja, dice, y te afecta la imagen tuya, la de tus padres, que te vean, que te vayan a buscar en una patrulla. Fíjense los chantajistas que son, caballero. Y todo es porque este muchacho es amigo de otras personas que son artistas, además. Y ahí le empieza a preguntar de la hermana. Mira lo que le responde que viene. Nosotros estamos muy agradecidos con su papel. Además, es una buena actriz. Pero eso no te decime que si ocurren un delito, trabajar con libros. Promocionar obras de libros no está permitido. A lo mejor, fíjate, nosotros no estamos abriendo. A lo mejor es día de mañana. Ay, 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 espera, espérate, dame, reíme, reíme, reíme. El tipo le dice, promocionar las obras de Lin no puedes hacerlo. Eso va contra la ley. Tu hermana, le agradecemos los papeles que ha hecho, como diciendo, le agradecemos la película, pero de todas formas te vamos a machacar, ¿entiendes? Da igual que ella sea una guatacona, que nos haya lamido, ¿verdad? El trasero, con la película de los espías, porque a ti te vamos a machacar porque estás visitando a Lin. Y porque estás compartiendo en Facebook las cosas de Lin y tú no puedes compartir las cosas de Lin en Facebook. Fíjate que libertad. Pero no, nosotros estamos cambiando. Ya esto no, eso, caballero, dice que se están abriendo al mundo. Mira cómo se abren. Hay un consejo de Ardo, lo estoy haciendo en Estados Unidos. Es una ley de Ardo. Usted tiene 34 años, usted hace lo que usted entiende. Yo trato de darle un consejo desde un hermano menor hacia un hermano mayor. Que vale, pienso que sea vale. No, tú me dijiste que no era un hermano, es oficial. No, no, es un consejo. Está bien. Le dio un ataque porque el muchacho, qué bueno es. Porque el muchacho antes le había dicho, oye, hermano. Y él le dijo, no, hermano, no, oficial. Y ahora le dice, no, te estoy dando un consejo de hermano menor a hermano mayor. Y el chiquito le dice, no, pero si tú me dijiste que tú no eras mi hermano, que tú eras un oficial. Ay, por favor, por favor. Y él le pregunta los nombres. Y le dieron nombres falsos, probablemente. La ley no permite eso. La ley no permite eso. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque creo que está más que evidente. Está más que evidente cómo actúa la seguridad del Estado. Está más que evidente cómo es que ellos reprimen a todo el mundo. Y eso es para que ustedes vean qué nivel de control pretenden ejercer ellos. Qué nivel de control que pretenden que si tú visitas una casa de una persona, ellos pretenden que tú no compartas en Facebook lo que a ellos no les da la gana. O sea, pretenden que tú no entres a las personas un paquete, un dinero. Ellos pretenden controlarlo todo. Por eso es que a mí me encanta tanto esto de clandestinos. Y por eso me gusta tanto porque los vuelve locos. Porque ellos no saben a quién controlar. No tienen a quién perseguir. No tienen a quién coaccionar. No tienen a quién meter preso. Fíjate que están buscando en las nubes, en las nubes. Y hasta en Twitter este hombre, ministro de Cultura, viceministro de Cultura, Fernando Rojas, que es un vulgario, un estúpido, está retando a un clandestino a que lo encuentre en un parque, en una esquina a las 11 de la noche, señor mío. Fíjense el nivel de descontrol que tienen ellos en la vida real. O sea, ellos intentan controlarlo todo y todo lo que está a la vista lo controlan, obviamente. Pero en cuanto les juegas un poco la cabeza, se acabó el control. O sea, no piensan. No investigan. No saben seguir una pista. En la vida real son más fáciles de burlar de lo que parece. Porque mira, como en sus propias narices se les ha revuelto el país entero. En una cuarta tierra, vaya. En una cuarta tierra yo estoy, que no quepo dentro de mí misma, caballero, con esta felicidad. Tengo una felicidad en mi alma, que no me la quita nadie. Deja ver, yo tenía algo más. Oh, quería hablar de lo de Ferrer. Quería hablar de lo de Ferrer. Yo quería hoy también hablar con María Ayala, una miembro de la Unión Patriótica de Cuba, que hoy recibió una citación ayer y hoy fue en la mañana a un tipo de entrevista de este tipo que vimos ahora. Con la seguridad del Estado, pero bueno, ella no me ha respondido. En fin, no hemos podido coordinar esa entrevista. Vamos a ver si es posible para la semana que viene. Pero Ferrer se le piden nueve años de privación de libertad. Se le piden nueve años de privación de libertad. Y yo quiero contarles a ustedes, porque ayer tuvo su visita reglamentaria, y quiero denunciar aquí, por favor, compartan, que ellos no le permitieron a la esposa de Ferrer ni a los hijos pasarle comida a Ferrer, que es una cosa que es normal que se le lleve comida, porque la comida es muy mala, y todos los presos se les lleva una java de comida lo más que uno pueda para que el preso pueda comer. Bueno, pues se le negó ese derecho a la esposa y a los hijos, no pudieron pasarle la comida. Hay un video en la Unión Patriótica de Cuba, podemos, si quieren, ver un pedacito, yo lo tengo acá, para que ustedes vean de la boca de Nelva, la doctora Nelva, la esposa de José Daniel Ferrer, a ver lo que pasó y qué es exactamente lo que le piden la fiscalía a él y a los otros dos activistas que están presos con él. Lo tengo acá, vamos a ver. Sí, míralo acá. En el día de hoy, 16 de enero del 2020, a 107 días de injusto encarcelamiento de mi esposo, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba del CIDE, acudí a la prisión de Aguadores, conjunto a dos de sus hijos, menores de edad, Fátima Victoria, José Daniel y nuestro bebé de tan solo 7 meses, Daniel José, a la visita reglamentaria. Allí, nuevamente, nos negaron los medicamentos, medicamentos que él necesita y hasta incluso no nos dejaron pasar alimentos que ya en otras ocasiones lo habían permitido. Se dio la visita en la misma oficina en la que veces anteriores se había dado en presencia de varios oficiales. Le vimos bastante delgado, más delgado que la vez anterior, pues no se está alimentando, no quiere, se niega a alimentarse con los alimentos que se están dando en la prisión, pues nos refiere que están en muy mal estado, con una muy pésima calidad y él está exigiendo que se le mejore los alimentos a todos los presos en general, por lo cual solo se está alimentando con los pocos alimentos que le nos han dejado pasar a diario, lo que ingiere es un vaso de leche, un vaso con agua con azúcar y un puñado de galletas. Continúa en celda de castigo con las mismas, en las mismas condiciones que ya hemos denunciado durante todos estos días, durante todo este proceso. Allí me entregó este documento que es la petición fiscal en la cual, además de una versión distorsionada de los hechos, una versión falsa, conjunto a un sinnúmero de mentiras, la fiscalía está pidiendo que se le imponga una sanción, según ellos, por supuesto delito de lesiones y de privación de libertad de 1 y 8 años de privación de libertad. Es decir, una sanción de 9 años de privación de libertad. Señores, una sanción de 9 años de privación de libertad y el único delito que ha cometido José Daniel Ferrer García ha sido marchar con un girasol en la mano y hacer política como hacen, repito, Bernie Sanders, Donald Trump, Hillary Clinton, María Elvira Salazar, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Santiago Abascal, o sea, estamos hablando de un hombre que lo que hace es hacer política, no como hizo Fidel, que asaltó un cuartel Moncada a mano armada, bueno, llegó tarde, él mandó a la gente adelante, a mano armada y atacar violentamente a la sociedad cubana como hizo Fidel Castro, no. José Daniel Ferrer no ha hecho nada de eso. No hay ni siquiera testigos en su contra. Los testigos en su contra son personas que son informantes de la seguridad del Estado. En Cuba se ha violado todo el debido proceso de José Daniel Ferrer. ellos ya lo han juzgado y ya lo han condenado en los noticieros, en el periódico Granma, en todas partes, sin que haya un juicio, sin que él haya tenido la más mínima garantía de nada. Entonces, todo esto, estamos hablando de un hombre que lleva desde el año noventa y, bueno, en el dos mil tres estuvo, cayó preso, ya estaba haciendo activismo, ya estaba tratando de cambiar el sistema en Cuba, colaboró con Osvaldo Payá, trabajó por el proyecto Varela y lleva, estamos hablando de veinte años haciendo oposición. Entonces, si él es una persona violenta que ha cometido todos esos delitos, ¿por qué no tienen eso grabado en video? ¿Por qué no tienen eso grabado en audio? ¿Por qué no tienen en veinte años de violencia de un hombre, no tienen la más mínima prueba? Y tienen que inventar y manipular videos que se ha demostrado por activa y por pasiva, que manipularon y mintieron en ese video que pusieron en el noticiero nacional de televisión. Entonces, es un hecho de que lo que tienen es pánico a José Daniel Ferrer, a su liderazgo y a que él pueda conducir un cambio político en Cuba desde el punto de vista internacional. O sea, temen que él, siendo una figura política importante dentro de Cuba, confiable, una persona que se ha ganado el respeto de muchísimos cubanos dentro y muchísimos cubanos fuera y además, sobre todo, de las instituciones internacionales, temen que la administración Trump, la Unión Europea, la OEA, apoyen a un hombre como José Daniel Ferrer para dirigir el cambio en Cuba. No para que sea el nuevo presidente, porque eso tenemos que elegirlo nosotros, sino para dirigir esa transición que tiene que haber en Cuba desde una dictadura a una democracia, a un país de libertades. Por eso es que José Daniel Ferrer está preso, porque tienen pánico, tienen pánico. Y por eso que le están haciendo a José Daniel Ferrer es que está pasando todo lo de clandestinos, porque los muchachos jóvenes están viendo estas cosas que le hacen a la gente que ha luchado de frente. Están viendo que abusan de ellos, que los meten presos, que los coaccionan, que los persiguen, como lo hicieron al hermano de Ana de Armas. Entonces se han cansado de dar la cara, ¿entiendes? De ponerse en riesgo, de arriesgarse a ir a la cárcel. Y están, están ahora clandestinos. Me encanta. Clandestinos. ¡Ay, Ana Olema, por tu madre! Está por sacar una canción, una canción que yo la tengo en la promoción, pero no sé por qué se ve entrecortada, no la puedo poner acá, pero me encanta. Esa canción está espectacular, quiero estar en ese video, la tienen que ver. Está en la página de Ana Olema. La promo de 30 segunditos, pero está súper buena. No sé cómo Alex Otaola tiene la canción que se filtró y la puso ayer. Me encantó, eso va a ser un hit, va a arrasar, clandestino, clandestino. Oh, clandestino, me voy contigo. Oh, Castro, chao, Castro, chao, Castro, chao, chao, chao. ¡Ay, me encantó! Voy para el chat ahora en un momento. Antes de irme al chat, quisiera recomendarles, por supuesto, que se atiendan en la clínica número uno de toda la nación, en My Cosmetic Surgery. My Cosmetic Surgery tiene una caseta de recuperación que yo quiero hablarles sobre eso porque hay mucha gente que puede viajar a la Florida, a Miami, hacia... Aquí la tengo, sí. Hacia Miami pueden ir y viajar y atenderse ahí, aunque si vives en Nueva York, si vives en Connecticut, o incluso si vives en otro país, puedes atenderte en la casita de recuperación allí, si no tienes dónde quedarte, y ellos te cuidan, y ellos te ayudan para que pronto te puedas incorporar, reincorporar a tu vida normal. Estés como una reina. Ellos dicen que en su clínica todos los procedimientos son ambulatorios, puedes volver a tus rutinas rápidamente, no necesitas hacer reposo absoluto, solo debes alimentarte de forma saludable, tener buena higiene y cumplir con todas las recomendaciones de tu doctor. Así que, ¿a qué estás esperando? Llama, ya, 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 absolutamente ya, a la clínica número uno de toda la nación. El teléfono es 305-264-9636. Y cántalo, mi amor, para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery, la clínica número uno de toda la nación. Y aquí los clandestinos, los dejo ahí, porque esa imagen, como a ellos les molesta tanto, a mí me encanta. Vamos a ver qué dice la gente del chat. María Elena Alpizar, querida, ¿cómo estás? Dice, Ferrer es idóneo para una transición en Cuba. Exactamente. Por eso es que lo tienen preso, porque le tienen pánico. En realidad. Siomara Arencivia dice, saludo para ti y para todos ustedes. Gracias. Lieti Rachel dice, así es, le tienen pánico, porque no tienen nada. Ellos saben que con él no pueden, efectivamente, y tampoco tienen liderazgo, no tienen a nadie que los emocione, no tienen nada de nada. Ellos ya están en las últimas y lo saben. Lo que pasa es que van a estar fastidiando hasta el último momento. Ariel Justo dice, como dijo Máximo Gómez, si no tenemos armas, al machete. Me encanta. Henry Castro, ¿cómo estás? Edel Jordana dice, viva Cuba libre. Enoel Jordana, libertad para Ferrer. Cata, querida, te mando besitos, mi amor. Ariel Justo, ¿cómo estás? Eduardo Fernández. Dice María Elena Alpizar, señores, lo de José Daniel Ferrer García es igual que 2 más 2, es igual a 4, pues había que quitarlo del medio para dar paso a la infamia. Lo demás se lo dejo de tarea. He dicho, así mismo es. Mi amiga, tú siempre tan clara. Babi, ¿cómo estás? Dice, el ministro Rojas publicó un artículo de Ana de Armas en Twitter hoy. ¿Debe ser por eso? Claro, hija, porque es que le metieron tremenda velocidad al hermano. Para que tú veas que con ellos no hay historias. O sea, cuando te tienen que pasar por arriba, te pasan por arriba. Da igual si colaboraste con ellos, si no colaboraste. O sea, por eso no se puede colaborar con ellos para nada, ¿entiendes? Leti Sánchez dice, las cárceles de Cuba están llenas de personas inocentes y más triste es que no tienen cómo defenderse. Así mismo es. Babi dice, el policía es ninja como Fernando Rojas. Sí, ellos tienen un complejito con eso, ¿eh? Yo creo que están acomplejados con clandestinos. Porque fíjate que este dice que es ninja. Y esa entrevista fue el día 9 de enero. O sea, que ya había pasado todo lo de clandestinos. ¡Ay, qué fuerte! Y Fernando dice que él se cita con él, con la gente, que vayan a encontrarlo en el busto que ellos quieran. Pero, Fernando, mi vida, no es que los tenían presos. ¿Cómo te van a encontrar en un busto, mi cielo? Entonces, los que tienes presos no son los clandestinos. ¡Ay, qué bueno está esto! Fania Drito, ¿cómo estás, querida? Beli Rodríguez, ¿cómo estás? El castrismo es una mala imitación de 1984. Así es. Javier Antonio Montano dice, para que sea el ninja, pero en la prisión. ¡Qué bueno sería, ¿verdad? Ahí hay que recoger a todos esos nombres para que paguen cuando se acabe esa dictadura. Todos esos descarados. Así mismo es. Quiero saludar un momentico a mi gente de YouTube, que hace día que no los saludo. Y quiero mandarles un besito a Ilmito. Quiero a Elliot González, a Esteban López, a Cool Aliens, a María Rodríguez, a Díez Sales, a Juan Guillermo Mariño, Milagro Herrera, Johnny Matin, John Lynn, a Lunática, a Jenny Lafita, a Milagro, a Lion Soul, Bárbara Ortega, a Isora Espinosa, Industriales37, ¿cómo estás? Johnny Matin, Esteban López, Ariel Barreras, Lester del Toro, Michael Rodríguez, Helio González, en fin. Alex Ballester, Sergio Lavina y todos los que están conectados en YouTube. Les mando muchos besos, mi gente bella. Los quiero muchísimo. Me tengo que ir a recoger a Pablito, que me está llamando, me está llamando para que lo vaya a recoger. Los quiero muchísimo. Este fin de semana está a la vuelta de la esquina, o sea, ya empieza ahora mismo. Vamos a relajarnos, a divertirnos, a gozar la vida, que es una sola y que el castrismo está a punto de perecer. ¡El cambio es ya, mi gente bella! Besitos, los quiero mucho. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Facebook y a las 3 de la tarde o un poquito más en YouTube. Los quiero mucho. Besitos. Libertad. Yo soy clandestina. Make Cuba great again, mi vida. Permiso. Bye. Besitos. Despierta Cuba, despierta Cuba ya. Suscríbete. Despierta Cuba, despierta Cuba ya.